Hola, muy buenas. Mi nombre es Jaime San Román. Siguiendo con esta rueda de preguntas al cuerpo técnico, voy a iniciar respondiendo a mi compañero Ezequiel Loza. ¿Cómo es el trabajo que mandas a los jugadores? El trabajo que mandamos a los jugadores tiene en cuenta tres variables fundamentalmente. La primera de ellas es intentar minimizar la pérdida de condición física a través del diseño de un conjunto de programas referentes a la pliometría, fuerza de tren superior, fuerza de tren inferior, propriocepción, core y movilidad articular. Los jugadores van ejecutando esta serie de rutinas a lo largo del día. El segundo aspecto que tenemos en cuenta es intentar minimizar en la medida de lo posible el aumento de porcentaje graso. Es evidente que los jugadores han disminuido su nivel de actividad y por lo tanto deben disminuir su ingesta calórica total. Para ello les hemos dado una serie de recomendaciones nutricionales con el objetivo de intentar mantener el peso corporal. La tercera variable que manejamos es intentar seguir una rutina saludable. Se aconseja a los jugadores una serie de cuestiones que deben tener en cuenta a lo largo del día como son levantarse temprano, no acostarse muy tarde, no permanecer mucho tiempo tumbados, realizar las cinco comidas diarias, etc. Es decir, mantener un orden diario y saludable. ¿Quién ha sido tu referente en el fútbol y por qué? Bueno, yo creo que es difícil establecer un único referente. Seguramente porque todos tendremos muchos referentes a lo largo de nuestra vida. Pero si tuviese que elegir un jugador que me llamó la atención cuando era pequeño, seguramente diría Ronaldo Nazario. Porque yo creo que es el primer jugador que yo he visto hacer cosas muy diferentes con respecto a los demás. Su velocidad, su potencia, su determinación, su definición dentro del área. Bueno, es un jugador que me gustaba mucho. ¿Con qué momentos te quedarías de los vividos en el club? ¿Buenos o malos? Bueno, yo creo que esta pregunta es fácil de responder para mí, ¿no? Porque tengo dos momentos que me han marcado de forma importante dentro del club. Un momento bueno y uno malo. El momento bueno, sin duda, la liga del año pasado. Una liga que dominamos con una increíble autoridad. Hicimos unos números espectaculares. Y un mal momento, sin duda, el cese de mi compañero Ezequiel Loza, el año que estábamos en segunda división B. Fue un momento duro, del cual aprendimos mucho todos. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, pues intento ocupar el mayor tiempo del día haciendo cosas, ¿no? Hago ejercicio físico todos los días. Pienso en las rutinas que vamos a cambiar a los jugadores. Intento estar con la familia, leer, ver películas, series. Bueno, intentar ocupar y aprovechar el tiempo, el mayor tiempo posible, ¿no? Algunas palabras para la gente del Portugalete. Bueno, pues a la gente del Portugalete les diría que estamos deseando volver a los entrenamientos, volver a la competición y, evidentemente, conseguir nuestros objetivos, ¿no? Son ganar la liga y el ascenso a segunda B. Y bueno, para finalizar, una pregunta a otro componente de cuerpo técnico, el entrenador de porteros, Laureano. Todos le llamamos cariñosamente Tito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién crees que es el mejor portero del mundo y por qué?